El consejero jurídico del Estado, Carlos Pavón Flores, informó que en las próximas semanas contarán con un cronograma de las iniciativas o modificaciones de leyes que presentarán este año ante la 61ª legislatura. El funcionario explicó que entre las iniciativas que presentarán se encuentran la Ley del Notariado del Estado y modificar la Ley de la Familia, entre otros. Estamos analizando los propios impactos en diversas leyes como el Código Penal, estamos revisando el Código de Familia que se viene trabajando a nivel nacional y cuyo impacto tendrá referencia también en Yucatán. Estamos dándole seguimiento a todo el marco normativo de modernización y del nuevo sistema que se va a tener en el tema laboral para que también en Yucatán estemos en ese esquema y pues todo ello son referencia de algunas leyes que vamos a estar analizando y revisando y priorizando para que sean atendidos en tiempo y forma. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merle Gómez, Notivisión.